La cantidad de jóvenes talentosos que nosotros tenemos en esta provincia. Aquí hay una generación de jóvenes extraordinarios, con condiciones extraordinarias. Y bueno, el representante del ministro hacía mención de Juan Santo, que fue el Premio Nacional de la Juventud. Pero aquí hay muchos Juanes, aquí hay muchos Juanes que quizás no han tenido el galardón que tuvo Juan, porque no tuvieron la oportunidad de participar, pero que tienen un talento extraordinario. Y siento que todavía nosotros no hemos creado la estructura necesaria, no hemos creado el mecanismo, no hemos hecho lo que tenemos que hacer en la dirección de darle la oportunidad a esos jóvenes y lograr que puedan desarrollar al máximo todas sus facultades. Hablando con Willy ahí, miren por dónde van las cosas. Por ejemplo, hablamos de Juan Santo, pero yo hablo de Willy también, que en el área deportiva ha sido un joven extraordinario, un hombre que ha desarrollado grandes actividades, hasta el extremo que en este preciso momento Willy va a ser uno de los candidatos a la Federación Nacional de Ajedrez. Y entonces le decía, yo siento que no hay un empuje, no hay los amarros necesarios como para lograr. Y bueno, le dije, bueno, prepárate, vamos a hacer el primer campeonato nacional de ajedrez donde participen la 31 provincia y el distrito nacional. Y bueno, vamos a empujar, porque esto puede ser una plataforma para nosotros decirle a los federados nacionales o a los miembros de las asociaciones nacionales, aquí hay un joven que está aspirando en función de los estatutos que tiene todas las condiciones para dirigir la Federación Nacional.